Cobertura exclusiva, la fundación de River Plate visitó el club social deportivo del barrio UPCP. La fundación River fue creada para promover una mayor inclusión social a través de programas educativos, culturales, deportivos y sociales. Se construye como el medio para alentar el desarrollo integral de aquellas personas que viven en contexto de vulnerabilidad, con las entradas totalmente agotadas para el encuentro por la Copa Argentina entre River Plate y Defensa y Justicia este miércoles 31 de agosto en la cancha del Club Sarmiento de la Ciudad de Resistencia. El plantel, junto al equipo técnicos y directivos, visitó el club social y deportivo del barrio UPCP. En ese marco norte grande federal dialogó con Matías Pateanian, vicepresidente del club, quien en una jornada emotiva y junto a niños y vecinas del barrio UPCP expresó Un recibimiento impresionante con mucho cariño, creo de los mejores de la historia. Recién hablábamos con los muchachos que un poco están acostumbrados, pero esto superó todas las expectativas.